En 1972, la auxiliar de vuelo, Vesna Bulovic, viajaba en un DC-9 sobre Checoslovaquia cuando éste explotó. Cayó desde una altura de algo más de 10.000 metros, atrapada entre su asiento, un carro de catering y el cuerpo de otro miembro de la tripulación. El avión colisionó y se deslizó por una pendiente nevada antes de detenerse. La mujer salió herida, pero viva. Como éstas, hay muchas historias más de sobrevivientes. Entonces, esto puede llevar a pensarnos que si bien hay pocas probabilidades de sobrevivir a un accidente aéreo, es posible. ¿Hay algo que podamos hacer? Quedate mirando el video y te contamos. Antes que nada, volvamos a mencionar que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo y que la tasa de accidentes aéreos es de 0,19. Lo que vamos a contarles son algunas recomendaciones y testimonios de expertos relacionados a la aviación, así que recuerda que estarás más seguro allí que en cualquier otro lugar. Primero, presta atención a las instrucciones de seguridad. Aunque pocos lo hacen, es muy importante visualizar bien tu lugar y recordar las salidas para estar listo ante cualquier eventualidad. Segundo, los pasajeros sentados en las cinco filas más cercanas a una salida de emergencia tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos que van más lejos, según lo cuenta el experto de aviación y profesor de la Universidad de Greenwich, Ed Galea. Tercero, muévete rápido. Ben Sherwood, autor de Los secretos que podrían haber salvado tu vida, explica que es más fácil que hasta un 80% de las personas respondan a una emergencia con la inactividad y se quedan esperando instrucciones. Así que es mejor no quedarse sentado esperando ayuda, sino salir lo más rápido posible e intentar que el resto de los pasajeros se pongan en marcha si se quedan paralizados. Cuarto, no te duermas. Trata de estar muy atento al despegue y aterrizaje, ya que son momentos claves donde todo puede salir muy bien, como en la mayoría de los casos, o muy mal. Quinto, no desabrocharse el cinturón. Hay que llevar el cinturón de seguridad abrochado todo el tiempo. Si el avión aterriza mientras el pasajero está dormido, se alegrará de haberselo dejado abrochado y ajustado, ya que cada centímetro flojo en el cinturón duplica la fuerza G que se recibe durante un impacto. Sexto, colocarse en posición de emergencia. La posición correcta se consigue poniendo el asiento en posición vertical, apoyando la cabeza sobre las rodillas, agarrando los tobillos con las manos y manteniendo la cara entre las piernas. Séptimo, mantener la calma. En momentos de altísima tensión es donde la calma puede salvarte a ti e incluso a otros. Los expertos aseguran que es mucho más fácil morir de un ataque al corazón por estrés que por el propio accidente. Octavo, protegerse del humo. Si el piloto tiene tiempo de prepararse para el accidente, soltará combustible para reducir la posibilidad de un incendio. El fuego, pero sobre todo el humo, es responsable de un gran porcentaje de las muertes en los accidentes aéreos. Para protegerse de este humo denso y altamente tóxico, hay que cubrirse la nariz y boca con un trapo para evitar respirarlo. Noveno, alejarse del avión accidentado, pero no demasiado. Una vez que se ha conseguido salir del avión con vida, no hay que quedarse allí parado. Es importante alejarse lo más posible de la zona catastrófica para no resultar herido ante posibles explosiones o humos tóxicos. Pero no demasiado lejos, de forma que los equipos de rescate no tengan dificultad en encontrar a los sobrevivientes. Aunque las probabilidades de tener un accidente de avión son muy muy bajas, siempre es bueno estar preparado. Si te gustó el video, recordá darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!